¡Suscríbete al canal! Son unos cuantos, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Veo de aquí No es la primera vez que los encuentro Yo creo que estamos muy a favor Por lo mismo de que Anteriormente nos hayan tocado dos Pero pues ahorita habrá que probar, ¿no? Porque son más y... Por lo menos Por lo menos son seis amigos contra dos amigos Porque tú y yo estamos jugando juntos Y ellos están jugando seis juntos, ¿sabes? Nos ha tocado en... Jardines y Cementerios en Cañón Cactus Vale, perfecto Cañón Cactus Y a ver qué nos toca de equipo Soy capaz de ir con el girasol, ¿eh? Que lo sepas El de fuego por eso El de Mario Bros Pues nada Voy a ir a saco No les voy a dar ni vidilla Espero que no se vaya No les vamos a dar ni tiempo de reaccionar Sí, sí Hola, Jake Mira, mira, mira como me río Ahora no se escucha Estoy dando vueltas como loco Uy, ya hemos salido Yo creo la primera baja La primera baja la quiero Es que no saben ni a lo que se están enfrentando en estos momentos Sí lo saben Ya no es la primera vez que jugamos contra estos La primera baja es mía Ah, no Sí se lo he quitado yo a él Oh, este me ha ganado Ya Me falta un teleport No me he fijado si he matado los del clan SXV1 SXV1 Se han roto los cuernos, ¿eh? Para llegar a esa conclusión de poner el nombre a ese clan Ahora tengo curiosidad No sé si es español, inglés Le enviaré un mensaje para ver lo que me contesta Quiero saber de dónde son Este clan Porque ya va muchas veces que me los encuentro Incluso he jugado con ellos En su equipo Mira como caen, tío No tienen tiempo de reaccionar Es que Cuidado, cuidado, cuidado Un cactus de fuego otra vez, tío Hay un cactus El mismo, ¿eh? Me ha matado Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Lleva bonsais en vez de brazos Espérate, espérate Ha durado un poquito más la base Que no parece que sea complicado Vamos a matar Yo no estoy ni adentro Pues hay un montón dentro Yo ya saco matándolos Ya la han pillado Bueno Bueno, ya sabes que Pues nuestro equipo no está Uy, mira cuántos hay aquí Se me escapaba el bandido Bandido... Ah, bueno, por los nombres Lauren Deben ser ingleses o americano Oh, 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 oh Cierasol, toma Cierasol No me va, Cierasol Me la han quitado, ¿verdad? Qué rabia Mira que no se están poniendo muy listos No, no parecen complicados O algo No, no Trigolazo Qué hombre Se la quita y te debo una Ahora se la debo... ¿Quién me ha matado? Una Vale, no era del mismo clan Quita, quita, quita Están pillando muy rápido la base Aún podrían dejarla un minuto más No se van a cubrir esta gente, tío Todos van juntos Y no hay ninguno que se ponga a cubrir Seguro que están compitiendo entre ellos De a ver quién mata más Porque no es normal, tío Me matan, tío Me había metido en la boca del lobo Bueno, bueno, bueno X, X, X Son siete, eh Son siete, tío Pero esto está yendo la partida demasiado fácil No aguantan nada, tío Oh, qué mal Mira que nuestras expectativas serán un poco más altas, ¿eh? Sí, mira, es más... Un poquillo más alta, más divertida Por lo menos más entretenida Sí, sí, sí A este le debo una yo ¿A por quién va? Ahí está A este le debo una yo No lo podía dejar Hasta la maceta, va Y ahora tú ¿Dónde vas? Es que no te he visto plantar a mí, ¿verdad? ¿No crees que soy tonto? Oh, el cactus de fuego Lo tiro detrás El cactus de fuego me está molestando mucho No puede ser Ya han pillado la base, ¿eh? Pero cómo son Muy malos, ¿eh? Muy malos Son siete tíos, ¿eh? Siete tíos organizados Que estarán seguro en grupo En el chat de grupo y todo Sí, sí Y no son capaces de cubrir una santa base Aunque sea un minuto Es que, sí, es que Yo tampoco lo entiendo mucho De todos modos, igual, eh No sé Son niveles de setenta y pico O sea, que horas llevan de juego Me están enviando mensajes Que me... Ostras, ¿es el doctor, no? Sí El doctor, no ¿Qué viste? Que está aquí ¿Qué va a decir? Venga, aquí entro yo primero Ah, la me la han quitado Cuidado Y ha ido por mí, ¿sabes? Encima Ha pasado por ti Y ha ido por mí No te da tanta carnívorata Estupendo, tío Pero voy a contar un mensaje Que si estoy, que invite Que si estoy, que invite Voy a invitarlo Venga, 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 vamos Da igual, no me ha gustado esta primera partida A ver si la siguiente cuando seamos plantas defendiendo Lo hacen mejor Doctor, no, doctor, no ¿Dónde está? Aquí Es que imagínate cuánto vamos de juego Por mucho 10 o 15 minutos Es un speedrun, tío Esto ¿Cómo pasas el campo de golf En menos de 10 minutos? Pues muy fácil Te encuentras con el clan Xbox One 1 Y tranquilo que te abrí Y tranquilo que Hola Hola, ¿qué pasa, tío? Sí, sí El barbilla no sé nada, tío Iba a venir, pero no No sé nada Ah, pues ni idea Tampoco sé yo nada, tío Pues nada Aquí estamos Echando una partidita Con un tramclan Aunque no está saliendo Como No está saliendo Como esperábamos Demasiado fácil No te pienses que nos están ganando No En siguiente contra dos Y están perdiendo A ver si en la siguiente partida Te puedes unir Y nos toca Nos toca defender con plantas Les enseñamos un poquito A jugar Yo creo que estamos liados, tío Porque la semana pasada Tu verás comunión de mi hija, tío Y nos veas Ya, ya me lo dijo Edu Estamos liados, tío No te lo ocupe Es normal No, pero ya tenemos aquí El Mario Kart Que gana, tío Que es bueno, tío Que es partidaza ¿Cómo que ya lo tienes? Que el teatro lo tienes tú No, no, no Que digo que ya lo tenemos Que faltan nada Ah, vale, vale, vale Tres días, cuatro Ya ves Que ya la espera ha pasado, tío Los más gordos ya Ahora veremos a ver Los problemas que nos traen A los canales Bueno, eso sí Yo me imagino que A lo mejor poniéndole un marco, ¿no? Podríamos Con marco Y a lo mejor incluso Tendremos que quitar la música Con que estén los efectos A mí ya me vale O bajarla mínimo Bastante Exacto Pues vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Eh, buenas ya ¿Qué pasa, tío? Hola, ¿qué? ¿Ya te habías perdido? Este... Un buen ratito, ¿eh? Un buen ratito, dices Pero bueno, a ver ¿Qué tal? No, no dieron mucha lucha Los Xbox One Ya, ya ves Pero mucha no Ninguna, creo Qué patético, tío Ya vamos a ganar Pero ya, tío Ya mismo Uy, lo Algo me ha matado No pasa nada El mejor de su equipo Es el Pisciana ese Es el Por lo menos el que me están trayendo a mí De culo, ¿sabes? Con los demás Sí, sí, sí Igual no hemos estado Los demás nada, tío ¿Has visto, Robert, que en Mediamar Han puesto el cambiazo, tío Para el Mario Kart? ¿Cómo, cómo, cómo? No lo he visto ¿Qué han puesto? ¿El qué? El cambiazo Y te llevas el juego por 29 pavos ¿Pero qué es eso del cambiazo? ¿Que te cambias la consola por otra? No, en el Mediamar Tú vas Y llevas un juego antiguo De Wii U Y te traes el Mario Kart Por 29 euros Hostia Y yo, como de los juegos que tengo de Wii U No me quiero defender de ninguno Voy a ir al game Que he visto un juego De estos pasangueros de baile De 4 a 4 euros de segunda mano Sí Lo compro de Wii U Por 4 euros Y lo entrego en el Mediamar Y como te aceptan Cualquier juego de Wii U O cualquiera Pues le meto el cambiazo Buah, eh Va, únete Únete ahora Que ya hemos terminado la partida Se van a ir un montón Seguro que se van a ir estos Nos toca plantas Ahora cuando ustedes Quedan a buscar Me saldrá mi mensajita ¿No? Debería Estás en grupo Sí Acuérdate que vamos plantas Se han ido Ah no, quedan 7 Bueno, voy a empezar a grabar ya Oh, se han ido Se han ido Se han ido Se han ido todos estos Se han ido todos el clan Se han ido tío Tienen miedo Todos tío Todos Todo el equipo rival se ha ido No queda ni uno ¿Qué te parece? No, no, porque se han ido todos No solamente los del clan Si es que se han ido todos Bueno, pues salimos Salimos y buscamos partida No pasa nada Asientamos los tres Que putrada tío Salimos y buscamos partida